Ya me han informado que tu novio Dice tu amiguita que es celoso, no quiere que sea tu amigo Sospecha que soy humilada y robaré su dolor No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 no te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías Si no te casas el día de tu hora, le digo a tu esposo con risas Eso no es testada, tú eres el que me ama porque sigue siendo mía Mía, mía, mía ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Uh! ¡Vaya ahí! ¡Bravo!